Este día arranca la campaña de promoción turística de Puerto Vallarta por parte del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística con el eslogan Vallarta Revive. Luis Villaseñor, coordinador interino, dio a conocer que se tiene prevista comenzar con un recorrido a las ciudades donde se venderá este destino turístico. A partir del primero de septiembre arrancamos la campaña digital con todo, con el nuevo video promocional de la campaña de Puerto Vallarta y también toda la presencia digital, ya estamos viendo el día a partir del lunes, toda la semana en el Bajío. A la par con la campaña digital, donde se muestran a los embajadores vallartenses invitando a disfrutar de Puerto Vallarta, también se harán recorridos por los estados del Bajío del país y que pueden viajar en auto o en avión. Simultáneamente estaremos haciendo visitas de negocio, cuidando todos los protocolos a Querétaro, León, San Luis Potosí, Morelia, Aguascalientes, pues para llevar todas las promociones para los próximos días. Luis Villaseñor comentó que el reto es lograr que la hotelería de Puerto Vallarta llegue a la ocupación permitida que es del 25%.